No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, lo que se acaba de devorar señores, Wilson David Morelo, gran centro de Wilfrido, solito Morelo anticipó contra el travesaño, les pregunto, sintieron el temblor, temblor 6 en la escala de Richter. Sí señor, ya he estado temblando y hoy... Debe entender cómo se perdió esto, mírenlo, ahí se durmió, ¿quién Ortiz? El arquero, ¿me ven? Hubiera podido poner la mano. Claro, claro, porque pasa el balopo a las 5.50.